Chicos, ¿no ven algo diferente en mí? Ando modo insano. Aparte de verte como un pendejo con ropa de veterano traída de Saint jajajaja. Chicos, yo también querer ser veterinario. Chicos, tuve una visión. Ay sí, y mi nueva novia es machica jajajas. Ayaja. En serio, vi que un carro se acercaba mientras Moe luteaba, y se la dejaban caer muy feo, hay que tener mucho cuidado. No creo. Qué suerte, Paredes. Pinche Muay, no seas perro, déjame unas para mí. Esa madre como que te activa el miedo, neta, como que te suelta varias emociones. Ay mi madre. Jajaja, soy el más pro, escribe el destino, no cabe duda que soy un chingón, pinche duende, tú y tu visión me la pe. Jajajas no cabe duda que eres un pendejo. Luffy, no querrás saber cuál fue mi otra visión. Ajaja. ¡Felizido! Gracias.